¿Cómo borrar cuenta de Telegram? Ok, lo primero será meternos a nuestra aplicación. Una vez aquí, damos clic aquí arriba. Ahora nos vamos a Ajustes. Y una vez en Ajustes, vamos hacia abajo hasta que encontremos Telegram FAQ. Una vez aquí, localizamos Your Account, Tu Cuenta, y damos clic en Borrar Tu Cuenta de Telegram. Ahora localizamos esta opción de aquí en azul para desactivar nuestra página. Ok, una vez aquí, tendremos que poner nuestro número de teléfono y al ponerlo, recibiremos un código en el chat de Telegram. Una vez que tenemos este código, debemos insertarlo aquí y nos ponemos en Sign In. Listo, ahora tienes que escribir la razón por la que te estás yendo de la cuenta de Telegram y una vez puesta tu razón, tendrás que poner Delete My Account. Así es como borras tu cuenta de Telegram. Si este video te ha sido de ayuda, considera darle like y suscribirte.